Este lecho yo creo que se vería lindo ahí. A ver, a ver. Ahí, perfecto. Esta de acá, ¿por qué no la ponemos ahí donde está el cuadrito? Ya, perfecto. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Sí, solo que creo que ya me está doyendo un poco la espalda por el peso, tú sabes. No, pero entonces mejor, ¿por qué no le pides ayuda a Pepe? Esta es bien pesada. Tienes razón. ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? Este, por favor, ¿me puedes dar una maceta con esta mano? Digo, una mano con esta maceta que es bien pesada para ponerla... Acá, 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 sí. ¿Por allá? Claro, compadre, compadre. Está grande. Ahí está. Ahí está. Muy bien, perfecto. Perfecto, lindo. Sí. ¡Ay, qué lindas plantas! ¡Me encantan! Ay, me alegro que te guste, linda. La idea es embellecer la casa para que todos nos sintamos más a gusto aquí. Ay, sí, ahora sí da gusto, ¿ah? Da ganas de quedarse más tiempo en casa, ¿no? Sí. Bueno, si ya no necesitan de mi ayuda, paso a retirarme, compadre. ¿Unas chelitas para recuperar el aliento? Y no a chel... ¿Por qué no contestas? Ay, ¿por qué? Lo que pasa es que son bancos, me llaman a cada rato para ofrecerme tarjetas de crédito y la verdad es que ya no les hago caso. Más bien, ¿no tendrás una jarrita para ponerles agua a las plantas? Por supuesto que sí, te traigo. Bueno, compadre, hay algo que te tengo que hablar que seguramente ya te has dado cuenta. ¿Darme cuenta de qué, Pepe? De Lorena. ¿Qué hay con ella? Se ha temblado de ti. ¿Lorena? ¿Y tú de ella? ¿Qué? ¿Se nota? Y no solamente me he dado cuenta yo. También Olinda sospecha de tus sentimientos y de los de ella. ¿O sea que Lorena también se ha temblado de mí? Es lo que te estoy diciendo, compadre. Si no, ¿cómo explicas que se hayan ido juntos a comprar plantitas o esas miraditas cómplices que se dan? Parece que el amor ha renacido entre ustedes, ¿ah? ¿El amor? Ah, bueno, no pensé que era amor, pensé que simplemente nos gustábamos, pero... Bueno, Pepe, supongo que donde hubo fuego, ¿piensas volver con ella? Si se da la posibilidad, Pepe, sí. Y te voy a explicar por qué. Yo creo que la vida nos está dando una nueva oportunidad de ser felices. Pero esta vez, como una familia. Y es una oportunidad que no pienso desaprovechar. ¿Y qué vas a hacer para conquistarla? Voy a volver al origen, compadre. Donde empezó todo. Voy a llevar a Lorena y a mi hija a un viaje inolvidable a Paracas. ¿A Paracas? Donde todo empezó. Bien, empezó, compadre, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Ay! ¿Quién será hasta ahora? ¿Sí? ¿A quién busca? Hola, ¿está Lorena Contreras? ¿De parte de quién, ah? Perdóname, mi nombre es Maximiliano Márquez. Mucho gusto. ¿Y para qué estás buscando a Lorena? ¡Lore! 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 ¡Uy! ¿Maxi? ¿Qué está pasando aquí? Perdón, Tito. Él es Maxi. Él es Tito Lara, el papá de Mariposa. ¡Ah, Tito! El famoso Tito. Mucho gusto, ¿qué tal? ¡Ja! Yo soy Maxi, el novio de Lore. ¿El qué? ¿Pero qué no le gustan esas amigas, a mis llamadas? Ah, pensé que no quería volver a ver. No, perdóname. Lo que pasa es que pasaron muchas cosas y no tenía ánimos de explicar. Y luego me vine a vivir acá y tampoco quería que me veas así. ¿Así cómo? Estás hermosa. Pechocha. ¿Qué pasa? ¿Estoy pintado acá o qué? ¡Ah, hola! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Bonita! ¿Qué hija? ¿O sea que tú también conocías a este señor? ¿Pero cómo no lo va a conocer? Claro. ¿Sabes qué? Lorena, exijo una explicación. Sí, bien cómodo, ¿eh? Sí. ¡Ah, mira! Te traje unos chocolatitos. ¡Ah! Sí. Prefiero los tofis, pero... Gracias. ¿Qué clase de relación tienes con ese tipo? ¿Qué... qué... 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 ¿Qué clase de relación? ¿Qué pregunta es esa? Es tu novio, tu saliente, tu agarre, se van a casar. Bueno, no... no sé. ¿Por qué así tú veas? Porque siento como si fueras mi papá y me estás interrogando. Ese Maximiliano sabía quién soy yo, pero yo no sabía quién era él, porque tú nunca me lo habías mencionado, yo nunca lo había visto nada. Bueno, porque estaba de viaje, pero ya regresó. ¿Y eso qué significa? Tito, me estás incomodando con tus preguntas. Ay, perdón, se incomodó la señora. Discúlpame, pero yo no tengo ninguna obligación de hablarte de mi vida privada. Claro que sí, eres la madre de mi hija. ¿Y eso qué? Que es tu deber informarme si tienes un enamorado, un novio o lo que sea. ¿Mi deber? Discúlpame, pero yo no te he faltado el respeto en nada y no tengo por qué informarte de nada. En cambio yo, si soy transparente contigo, y tú sabes perfectamente que yo no tengo ninguna enamorada, ninguna saliente ni nada de eso. Bueno, pero ese es tu problema. ¿Mi problema? Mira, para tu información yo estoy abocado en ser un buen padre y cuidar de mi hija. ¿Y qué quieres que te dé una medalla? Solo quiero un poco de respeto y consideración, nada más. A ver, a ver, discúlpame, Tito, ¿ok? Yo creo que estás confundiendo las cosas. Yo no tengo por qué decirte nada. Tú puedes tener todas las novias, todas las amigas, todo lo que tú quieras. Nuestra relación solamente es en cuanto a lo que concierne a Maripaz. No tengo por qué darte más explicaciones. A ver, lo he dicho antes, pues... Ay, se me sale. Se me sale. Ay, pobrecito. ¿Quién es ese hombre Maximiliano? Esto no debía pasar. Maximiliano me regaló unos chocolatitos. Ay, Maxi, no tenías por qué molestar. Es un pequeño detalle, son riquísimos. Bueno, este... Arrégate un poquito. Mira, no quiero arruinarles el feliz reencuentro, ya, pero Maripaz, Lorena y yo vamos a viajar a Paracas. ¿Qué? ¿Cuándo? Justo les iba a decir. Podemos ir los cuatro, ¿no? Excelente idea. ¿Los cuatro? ¿Los cuatro? Sí, claro, así nos conocemos más los cuatro. ¿Qué pasó, compadre? ¿Y hemos ido a ir sin ti? Estabas en Caquetá, ¿seguro? Lorena tiene novio. ¿Qué cosa? Maximiliano Márquez, se llama el susodicho. Pero, pero, no, 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 no entiendo. ¿Te lo acabas de contar? ¡No! Yo mismo le abrí la puerta. ¿No has visto su carro? Vamos a pararlo de cabeza, compadre. ¡No, no, no hagas nada, Pepe! Ella lo quiere. Ya me lo dijo, ya. Pero, ¿y el viaje a Paracas y familia, compadre? El sonso ese dijo para ir los cuatro. Y a Lorena le encantó la idea. ¿Y qué dijo Maripaz? Nada, no dijo nada. Ya sabes cómo son los adolescentes. Mucho hermano. Mi sueño de la familia feliz se tomó, Pepe. Ya no quiero nada, eh. Aló, mamá. Justo estaba pensando en ti. ¿A qué no sabes quién resultó ser un estafador? Te vas a reír. Oye, ¿tienen perro por aquí? ¿Perro? No. No, no, no. ¿Y hace cuánto estás aquí? Eh, bueno, en realidad hace poco. Ajá. Igual es una estancia temporal. Bueno, claro, temporal, así como que un poco difícil, ¿no? Porque la cosa no pinta bien y conseguir un trabajo bien remunerado es complicado también. Sí, pero ya sabes lo positiva y optimista que soy. Sí, sí, claro. Oye, esto está bien, bien construido, ¿no? Un poquito falta atarrajear, pero... Sí, por eso es que los muebles están tapados y la casa está como la vez. La pregunta es... ¿Estás cómoda aquí? Bueno, eh... Ah, buenas. Hola. ¿Qué tal? Soy Gilberto Collazo Chipana, patriarca de la familia. Mucho gusto, don Gilberto. Mi nombre es Maximiliano Márquez. Mucho gusto. Era para matar las hormigas. Traigo un trapito y lo limpio. No se preocupe, don Gilberto. Yo me encargo, yo lo limpio. Vaya nomás, tranquilo. Disculpe, no se preocupe. Qué vergüenza. Mmm. Está bien rico el cuaquer, ¿ah? No es cuaquer. Es champús. ¿Qué? Champús. ¿Champús? Sí, y se hace con frutas, con chancaca, panela, maíz. Mmm. Espesito. Rico. Si de algo no me puedo quejar en mi estancia en esta casa, es de la comida. Ajá. Todo lo que se come y se bebe aquí es humilde, pero está muy bien preparado. Oye, Lore, nunca te he preguntado esto, pero... ¿Tú cocinas? ¿Tú cocinas? ¿Tú cocinas? Poco, pero quien cocina aquí es Olinda. Es la novia de don Gilberto. ¿Don Gilberto, el viejito? Sí. No. Sí, tiene novia. ¿Qué? Yo diría que casi llega a los 40. Es linda. ¿Puedes creerlo? No, 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 no. ¿Y cuánto tiempo más piensas quedarte por aquí, ah? Bueno, en realidad no lo sé, porque no tengo a dónde ir. Salvo que tú me quieras proponer algo. ¿Estás bien? Yo te diría que te vengas conmigo. Pero tú sabes que mi casa es chiquita, entonces... Mejor esperemos a que me mude a una... Una casita más grande con jardín. Y ahí nos acomodamos. Una piscinita. Además, yo sé que tú vas a salir solita y rápido de esto, porque eres... Tú eres positiva, eres mosca. Sí, sí, claro. Más rico, ¿no? Oye, estos chocolates son gringos, ¿no? Están buenazos, ¿ah? Creo que sí. Oye, ¿qué tal el tío Max? Max, Max, Max. Chévere, buena gente. Pero, ¿tu viejita está templado o lo tiene así como su snack? Bueno, no sé. Cuando los veo juntos se ven bien, pero él viaja y viaja y mi mamá como que no lo menciona. Ni siquiera lo extraña. Ah, ya, entonces... Su choque y fuga, nada más. Cállate. No, no, no. Eso es más que eso. Ya, ya. ¿Y qué pasa si un día viene y te dice, hijita, creo que me voy a casar con el tío Max? ¿Qué haces? Creo que me quedaría con Tito. Tito, ¿no? Chévere, la family. Oye, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Me extrañas cuando no me ves? ¿Tú tienes enamorada? Ah, sí, pero estamos mal. ¡Uy! Hasta que quiera salir la sorpresa y el chocolate. ¡Ay, qué horrible! Voy a hacer un graffiti, pero pa'l chato. Ya vengo, ya. Espera, espera. Mi amor, gracias por ese champú. Se subió espectacular y espesito. Se lo voy a decir a Olinda. ¿Me llamas? Eh, sí, mañana, mañana te llamo porque ahora estoy un poco cansado del viaje. Me ha, me ha matado y, ya, champús, quiero que, que baje un poquito. Ok, hasta mañana. Ay, esta casita que no ayuda mucho. ¿Qué estás haciendo? Los estaba cambiando de sitio. ¿Cómo es bueno renovar? Pero esos adornitos son los que nos identifican como familia. Ahí se ve cómo somos, pues. Tienes razón. Tienes razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!